Hay muchas maneras de luchar, pelear y ganar su caso si usted ha sido la víctima de evidencia que ha sido decomisada ilegalmente. La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos nos da a todos el derecho de vivir libre de búsquedas que no son legales. Si la policía o a una agencia del gobierno le ha decomisado o le ha quitado evidencia en contra de sus derechos, nosotros podemos luchar para excluir la evidencia de su caso y posiblemente ganar su caso.